critican a Ventaneando por festejar a la hija de Bisoño. Es una situación lamentable. A pesar de que Daniel Bisoño se encuentra en proceso de recuperación tras despertar del coma, su hija Micaela celebró su octavo cumpleaños en el foro de Ventaneando. Sin embargo, el gesto generó una ola de críticas en redes sociales, acusando al programa de lucrar con la niña por obtener rating. El pasado 26 de febrero, Micaela tuvo la oportunidad de reencontrarse con su padre en el hospital y recibir una fiesta de cumpleaños organizada por la producción de Ventaneando, acompañada de los conductores y el equipo de producción, así como de los destrampados, la pequeña recibió las mañanitas, pero las imágenes compartidas mostraron a Micaela con semblante serio y poco ánimo. Mientras que algunos elogiaron el gesto como muestra de solidaridad y compañerismo, otros se arremetieron contra el programa, acusando de explotar la situación de Daniel Bisoño y su hija para aumentar el rating. Entre los comentarios, hubo quienes expresaron su apoyo a la pequeña y felicitaron por su cumpleaños, pero también hubo críticas contundentes hacia el programa y su conductora. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de exhibir a la niña de esa manera, señalando que no era apropiado aprovechar la situación familiar para obtener beneficios mediáticos. En algunos de los comentarios no podían faltar las fuertes críticas hacia el programa y la producción, calificando la situación como lamentable y acusando a la producción de Ventaneando de falta de sensibilidad. Muchos usuarios dirigieron sus comentarios hacia Patti Chapoy, líder del programa, acusándola de utilizar a las personas para su propio beneficio y recordándole que el karma puede ser implacable. La polémica en torno a la fiesta de cumpleaños de Micaela refleja la sensibilidad del público entre situaciones delicadas y la controversia sobre el uso de la vida privada de las personas con fines mediáticos. Mientras algunos ven el GES como un apoyo en estos momentos que necesita la niña al no poder festejarlo acompañando de su papá, sin embargo otros lo interpretan como una explotación innecesaria de una situación familiar difícil. ¿Crees que hicieron bien al festejarle? ¡Te estaremos leyendo! No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar la app de XFM porque ya encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte EXA!